Sin bancos, la asociación bancaria extendió a 72 horas el paro que se desarrollará viernes, lunes y martes en reclamo de un acuerdo salarial. Emergencia hídrica, el gobernador Miguel Lifchit anunció medidas a corto y mediano plazo para asistir a los sectores productivos afectados. Preparación, el atleta olímpico Brian Toledo se entrena hasta el viernes en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. Vole, Villadora ganó en su debut en el Sudamericano de Clubes Femenino. Música Música